¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Hoy amigos y amigos, como bien podéis estar viendo en pantallas BKAR con una partida bastante, bastante guapa jugando en el mapa de banco. Pero lo más importante es que estamos jugando en este caso con la nueva Iku. Para esta nueva temporada Crystal War, la verdad que Ubisoft le ha hecho un bufeo bastante, bastante interesante a este personaje que lo vais a ver a continuación. Que la verdad que es una auténtica locura y sinceramente pienso que se va a utilizar muchísimo más el personaje. Así que como siempre digo, like, suscripción, se agradece, activad la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que va subiendo al canal. Y yo soy hijo, directamente con la partida. Vamos chavales, vamos para allá. Vale, tengo un nuevo penar ya. He dejado a Injur, uno está a Injur diría. Vale, Juanito. Era ese, no era ese, era un MP7, era un Bandit, era ese. Vale. Guardo. ¿Ves cubrir la espalda mientras voy por el Sedax? No sé dónde está el Sedax. Está conmigo, no sé si está conmigo, está arriba, ¿vale? Voy a partir. Arriba, ¿no? Vale. ¿Muerto? Voy con ti, voy con ti. ¡Vena! Eh, lo he escuchado arriba, tío. Está rarísimo el sonido, está bugueado, ¿eh? No, el sonido aquí está bugueado, sí, sí, sí. El sonido, la verdad, que está bugueado, pero, eh, buena ronda. Buena ronda, ¿no está mal? Sí, no, muy buena ronda, sí, 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 de puta madre. Vamos a pillarnos otra vez. Como delante, digo, estará arriba o abajo. No, no, está detrás mía, tú. Nos tocó la cara. La verdad que el sonido está un poco… Está como un glasito. Para tirar la basura. Pues yo con un IQ y le damos caña, tú. Vale. Vale. A ver si estás en la parte de abajo, así puedes ver tú más cosillas, como tal, no sé qué. Ya, pero bueno, veremos ahora. ¿No crees que el personaje de IQ como tal es como para ir más en equipo? Claro, claro. Porque en solitario es como, bueno… Claro, ahora mismo IQ es más support, tío. Ahora más que nunca support. Bueno, a ti también. Sí, pero antes no se utilizaba. Ahora sí. Bueno, no se utilizaba en casual y con casual me refiero ranked, un ranked, partida rápida, ¿vale? Sí, eso. Lo demás es competitivo. Competitivo sí que se usa mucho. No, a ver, siempre soy un operador que siempre ha dado información, ¿no? Ahora pues es más preciso. Está guapo. Es una pequeña mejora. Sí, sí, sí. Vale, están arriba, tienen smoke. Vale. ¿Quieres ir por Princey o vamos por…? Ah, el Princey, va por Princey. Sí, es que o es principal o es… O es trasera, no se puede otra. Vamos a hacer el gamberro por las ventanas, ¿no? Sí, y ahora están tapadas las ventanas, así que… La ventana ayuda a claraboyas, así que… Zona la inversa. Están haciendo spawn kill. Sí, para la zona de túnel. Vale. Ahí va. Y también, principal, ese es el Orish, creo. Sí, sí. Vamos por si hayas escuchado escopetazos de aquí, tío. Que estaba a la otra punta del mapa, seguramente. Míralo. A ver, a ver. Sí. No, literal que el sonido está un poquito… Ya, bueno, nos subimos para arriba. ¿Quieres entrar por principal? Es que nos pueden matar desde 5.000 sitios, tú. Ah, pero nos vemos bien, tío. Qué pereza, la verdad. Bueno, voy. Voy. Es que si no… Si entramos desde arriba… Vamos a meter por mi lado, realmente. One on ping, one on ping, on your left. Vamos, amigo. ¿Quieres estar a la izquierda? Sí, os vi toco detrás. No, no, pero estaba, estaba metido ahí en la puerta. Era un Orix, ¿vale? Se ha podido mover rápido. Oye, gente arriba. Vale, va pegando. Vale, uno está en la barra y el smoke está arriba. Vale. Y entramos por aquí, gente, porque es muy aburrido siempre hacer lo mismo, ¿vale? O sea, vamos a ir hasta el nepe. Entra siempre en el mismo sitio. Cuatro, cuac. Vale. ¿Ha muerto el que estaba arriba campeando? Barra, 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 diría. Muerto, barra. Vale, uno ascensor. Un ascensor para arriba, ¿vale? Una trampita por ahí. Una cámara por aquí que voy a romper. Vale, me fallo. Si, yo voy a atacar por aquí, estoy subiendo porque el de Fusher está aquí Pillo el de Fusher y voy ¿Tienes plancha para abrir? Si, esta es el de forzar No No ¿Vana? Vamos, entra, entra No te has estado afuera en el pasillo, eh Inclusión con el chat por todas partes No te has estado afuera en el pasillo, eh Os habéis intercambiado, tú Vaya, click le he marcado, tú Que bueno, que bueno, tío Vale, pues nice, vamos a finiquitar ya esto, tú en defensa Bonito Finiquitemos Finiquitemos Me va a pillar con humo en la mano, me va a dar tiempo justo a apuntar Pomba Me va a poner un nuevo personaje, a ver, un personaje no me pille Buah, un caed con escopeta me lo pillo poco, pero con eso vamos a perder porque soy malísimo Ehm... Me va a pillar... Me va a pillar una Valkiria Me va a pillar una Frost con la mira de estatua Va, me gusta la verdad ¿Te puedes creer que me gusta la holográfica esta nueva, tío? La holográfica esa toda extraña, tío Y la de la OTAN, ¿no? Sí Y... Más moderna, tío Está muy guapa, tío Muy fina, tal No ocupa mucho espacio Está chula, tío También es cierto que... Que si no te queda otra, pues al final te acostumbras y te acabas gustando, ¿no? Claro Porque con el mutuo y con la MP5K me pasa igual Tienes ahí la puchina esa... Oh no, con el Wame, perdón O la MP5K Te digo, meh Vale, pues refuerzo y voy a poner las cámaras un poco randy, yo creo Yo siempre hago lo mismo con Valkyrie ahora Malo Va a coger en punto, gente Voy a poner los cepos que... Los cepos más estúpidos Y ahora coma eso, coma Un cepo por aquí Voy a poner... Otro cepo aquí Que este cepo es clásico, pero bueno Ok Malo Eh... 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 Vamos a poner un cepo Por aquí Ay, no se pega, tío Bueno, para que veáis gente que no ha utilizado Valkyrie en mi puta vida, ¿vale? Vale Vale, es algo mejor se puede despertar Ok Uff, eso es malo el cepo No, la verdad que son malos, pero a la vez son los mejores Hay que mirarlo por ese punto de vista, la verdad Mira las camaritas, Pablo, a flipar La primera no, para la segunda y la tercera... Está posicionando a la jería, eh La verdad que son todas un poquito chustas, eh No te voy a mentir, pero bueno Eh, perdón, Pablo, ¿me he metido yo con tus trampas? Eh... Sí, la verdad que sí Jajaja Pues porque son malísimas, yo no me traen No me traen No me traen ya no, ¿vale? Jajaja Ok La cara de boya está al revés, ¿verdad? O sea, la de cuadrado está al revés, ¿verdad? Eh... Sí Hay un drone de Twitch por aquí que voy a romper Bro, el drone de Twitch ahora saltando Bro Fuera, el drone de Twitch, tío No hemos visto rotaciones, tío ¿Dónde viene esta gente, tío? ¿Por dónde viene? Cuadrado Está bien clara, Boyas, eh No sepan más español, de... Sí, no está aquí Es NDI, ¿verdad? Vale ¿Le vas a buscar a Boyas? No, hostia Ha pasado uno Muerto Otro muerto Ha caído en mi cara, eh No tengo cámara así ni polla, tío Es verdad Ahí hay uno, perfecto He puesto doble ahora, ¿vale? Me acabo de la cámara, tío Vale Puseale, Melo Se ha hecho uno, puseale Me está mirándome Seguro Puseale, puseale Está en la esquinita derecha Aquí, pin... Igual van por la mierda a la mesa Yo no lo he pegado, tío A ver Dime que lo mata, brother, va Ese es uno, por dios Ay, no Pues ha ido, tío Es Injuro, es Injuro Ah Vale ¿Qué la habías dejado tú, Injuro? No, no, no Le he pegado nada más con tiro Vale No sé, lo habías pegado... La habrán pegado a ellos y tal Y como no sale el tema ese... Pero tú lo has dado la quita a ellos, ¿verdad? Sí Buééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé. Bueno, es lo que hay En ataque hemos hecho cositas pocas, pero cositas hemos hecho. Buena, buena, buena Buena... Ah, pues sí que la fallamos, sí Ah, bueno, igual se llama... Abel... Ah, no, no tiene nada Pues bueno, pone SP Acaba en SP Muy clásico, hombre Sí, sí, sí La verdad Bueno, bueno Tuvías que había una persona arriba tú campeando No, no...